muy buenas y bienvenidos a otro episodio del podcast de una escoitia número 17 como ya sabéis en este podcast os cuento mis impresiones experiencias en el tema de productividad y proyectos en los que estoy involucrado para ver si así también os puedo ayudar un poco con mis experiencias en esta ocasión nos vengo a hablar sobre las tareas urgentes cuántas veces te habrá pasado el hecho de no saber qué es urgente que no no saber decidir si esto es más importante que lo otro entramos en esa mecánica de vale todo esto es importante pero que es realmente urgente o que o incluso que es realmente importante porque a veces pensamos que todo es importante en la vida cuando quizás no sea así o igual hay cosas que son más importantes entonces quiero hablaros un poco de cómo tener un plan te puede ayudar a decidir que es importante a decir que es que es urgente y para eso me gustaría ayudarme de lo que sería la matriz de decisión de eisenhower hay un libro que es de steven covey que se llama los siete hábitos de la agenda altamente efectiva y ahí steven hace una reflexión o te permite entender de forma sencilla que es digamos esa matriz de decisión de eisenhower de una forma sencilla porque al final eisenhower lo explicó a su manera y steven covey pues lo trajo un poco a la actualidad al mundo de más o menos hoy en día y nos lo explica un poco sencillo la cosa es que la matriz de decisión de eisenhower nos ayuda a decidir y clasificar qué es importante y qué no además también de qué es urgente y qué no lo es por lo tanto lo que hizo eisenhower fue preparar una matriz de cuatro bloques donde tendríamos en el primer bloque urgente e importante en el segundo tendríamos cosas urgentes pero que no son importantes en el tercero tendríamos cosas no urgentes pero que son importantes y en el cuarto tendríamos no urgente y no importante entonces me gustaría explicaros un poco cada uno de los bloques qué es lo que representa porque igual quizás nos cuesta entender que que algo pueda ser urgente pero que no sea importante entonces cómo puede ser eso joder si es urgente se supone que es importante pero bueno vamos a explicar cada uno de los bloques y a ver si los conseguimos entender un poquito o entender un poco cómo pensaba eisenhower en el bloque número uno encontraríamos aquellas tareas que requieren nuestra atención inmediata y además son tareas que nos ayudarán a alcanzar nuestros agentes objetivos generalmente consiste en tareas de crisis problemas fechas límite que se nos han venido arriba entonces si la cosa es que digamos que tú tienes un proyecto tú tienes unos objetivos y estas tareas las tareas importantes te ayudarán poder alcanzar esos objetivos si estas tareas importantes se vuelven en tareas urgentes es cuando entonces podríamos tener un problema porque no nos gustan las cosas urgentes creo que a nadie le gusta lo urgente por lo tanto si hacemos una buena planificación y organización de los proyectos quizás podamos hacer es reducir al máximo o lo máximo posible este tipo de tareas urgentes porque porque si lo tenemos planificado es poco probable que nos pase el tema de fechas límite aunque quizás tengamos otro tipo de urgencias pues que puedan ser crisis o que se haya caído el servidor donde tenemos el proyecto que es muy importante por lo tanto eso se volvería urgente pero aquellas cosas que podemos planearlas lo que podemos hacer es intentar evitar aquellas cosas urgentes urgentemente tengo que hacer esto por lo tanto me me tengo que dar sin dormir o me tengo que dar hasta altas horas de la noche o tengo que madrugar mucho solo por esto cuando generalmente no lo hago entonces y tenemos que intentar evitar eso y gracias a lo que sea la planificación lo podemos conseguir en el bloque número 2 encontraríamos aquí las tareas que no son urgentes por fechas límite crisis y demás pero que son importantes para realizar para alcanzar nuestros objetivos entonces la cosa es que aquí tendríamos si queremos publicar un artículo pues tendríamos todas las tareas que implican realizar el artículo son importantes porque el artículo nos ayuda a alcanzar nuestro objetivo entonces todas esas tareas se volverían importantes si alguna de esas tareas se vuelve urgente quiere decir que vamos mal de tiempo o lo que sea por lo tanto en el bloque número 2 pondremos todas estas tareas que nos ayudan a ser más productivos o digamos alcanzar nuestros objetivos además deberíamos intentar emplear el máximo tiempo posible de nuestro bloque de tiempo diario en hacer estas tareas porque realmente estaríamos empleando tiempo en esas tareas importantes y claves para alcanzar nuestros objetivos realmente el grueso de nuestro tiempo tendría que ir ahí además cuanto más claro tengamos cuáles son los objetivos que queremos alcanzar más fácil será decidir cuáles son esas tareas importantes por lo tanto quizás sea un un buen ejercicio que igual un par de veces al mes o un par de veces al trimestre miremos en togle si utilizáis togle que es una herramienta para controlar tiempos que empleamos tú o cualquier otra herramienta parecida e intentar mirar y ver en qué estamos digamos utilizando nuestro tiempo en qué tareas que lo que estamos haciendo y ver si esas tareas nos están ayudando a conseguir nuestros objetivos o no porque estamos haciendo muchas tareas de gestión de empresa digamos de contabilidad de facturación y no estamos haciendo lo que es el trabajo por el que nos pagan pues quizás nos interese intentar hacer algo con ese tiempo incluso igual contratar a alguien o delegarlo y demás por lo tanto es importante controlar el tiempo y es importante tener claros nuestros objetivos para que nos ayude a decidir que es importante y que no lo es en el bloque número 3 tendríamos tareas que no son importantes para alcanzar nuestros objetivos pero que es importante que los atendamos de acuerdo es ahí donde podríamos tener aquellas interrupciones de terceros con cosas como llamadas o mensajes emails que recibimos compañeros de trabajo que viene a nuestra mesa si trabajas en casa pues igual tu madre tu padre hermano o hijo lo que sea pues te pide que hagas algo y son cosas que quizás necesitas que atenderlos en ese momento pero realmente digamos se vuelven un poco urgentes pero realmente no son importantes realmente no no son importantes para nuestro objetivo igual el objetivo de familia si es una urgencia familiar si es urgente y si es importante pero siempre hablando en el aspecto de digamos de más profesional o más enfocado a nuestro trabajo y nuestros objetivos como profesionales quizás esas tareas no son para nada importantes pero son urgentes por lo tanto podríamos decir que nos hacen sentir bien a veces estas tareas porque nos gusta ayudar si un compañero nos pide algo si alguien de la comunidad wordpress me pide algo y te pones a ayudar de repente te das cuenta que has estado ahí una hora hablando y no has hecho lo que era importante aunque en ese momento pues te has sentido bien ayudando a esta persona y demás por lo tanto es objetivo que que tengamos claro también cuánto tiempo estamos invirtiendo en realizar esas tareas por último tenemos el bloque número 4 aquí no nos están presionando en el tiempo pero tampoco estas tareas o lo que estemos haciendo nos va a ayudar a alcanzar nuestros objetivos por lo tanto podríamos decir que no son ni tareas importantes ni son tareas urgentes podríamos poner como ejemplo pues algo como jugar a bioconsolas navegar por internet redes sociales ver algún vídeo que bueno que podría ser útil para aprender algo pero que realmente lo estamos haciendo no sin ganas o no sin ser muy importante pero digamos que un poco ahí perdiendo el tiempo lo importante es que aunque estas tareas no nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos son importantes como seres humanos de acuerdo no podemos estar siempre trabajando no podemos estar todo el rato concentrados en trabajar es por ello que también necesitamos algo de este tiempo para para nosotros como jugar los videojuegos o salir ir al cine o estar con la persona que queremos o las personas que queremos por lo tanto es importante que aunque no sean urgentes y no sean importantes en el tema laboral sí que son importantes como personas y que te los te los encuentran ahora me gustaría explicarte un poco mi experiencia en mi caso intento realizar siempre las tareas estas urgentes si las tengo por la mañana pero sobre todo intento realizar las tareas importantes hasta antes de las 12 o así más o menos la idea es que todos los proyectos que tengo abierto todas las cosas que tenga abierta en ese momento me pongo como límite digamos hacerlos antes de las 12 antes de las 12 porque yo madrugo si eres alguien que te levantas a una hora vamos a decir normal sobre las 8 y empiezas a trabajar las 9 pues quizás tu horario sería antes de las 3 vale pero más o menos que tengas una hora en la que digas para esta hora tendría que tener todo todo lo importante hecho después pueden haber más cosas pero al menos todo lo importante lo tendría que tener hecho todo lo que me va a ayudar a alcanzar mis objetivos tendría que estar hecho ya sea grabar el podcast ya sea editar los vídeos preparar artículos cualquier cosa que para ti es importante hacerlo antes de x hora de esta forma también evitarás procrastinar la razón de hacer esto al menos porque lo hago yo es la siguiente la cosa es que no quiero cargar el día con demasiadas tareas porque tenga tiempo esto es no voy a coger mi jornada laboral vamos a coger una normal de 9 a 6 y voy a decir voy a cargar de tareas de 9 a 6 porque porque hay veces que podemos tener problemas de que las cosas se retrasan o nos llega un trabajo nuevo y queremos aceptarlo entonces ya no tenemos hueco en nuestra jornada laboral y empezamos a meter horas extra y demás por lo tanto los proyectos que tenga y me involucre sólo podrán llevarme 60 70 por ciento del tiempo de cada día digamos el tiempo laboral de esta forma yo sé quién asigna el tiempo a las tareas y sé cuánto tiempo van a llevar por ejemplo si yo sé que este vídeo me puede llevar grabar los 30 minutos y editar los otros 30 minutos y hago esto con todas las tareas puedo ir viendo cómo voy a estar de cargado entraba en cuanto a trabajo cada día entonces puede ir decidiendo que voy a hacer cada uno de los días o más o menos cómo voy a repartir la jornada laboral si yo veo que de repente un día me estoy poniendo 8 horas de trabajo entonces tendría que mirar en qué día podría meter esos huecos o incluso por qué no decidir no hacer algo porque me estoy pasando de tiempo a veces nos cuesta decir que no cuando nos traen algo que nos gusta pero es importante hacerlo por lo tanto esto me permite tener digamos las tardes libres para hacer pues cosas como cosas que no me hayan tiempo a hacer en días anteriores y lo tenga que hacer entonces si puedo ser una persona productiva pero hay veces que no llegas a hacer todo y hay interrupciones y la vida es como es y a mí no me cuesta o no no me siento mal si de repente un día digo vaya no me ha dado tiempo a hacer todo voy a ver cuándo lo puedo hacer porque eso pasa y no hay ningún problema lo importante es que sepas cuándo lo vas a hacer y por qué lo vas a hacer en ese momento y luego también estas tardes las utilizo para probar nuevas herramientas ver tutoriales y demás por ejemplo ayer estuve enfrascado con google tag manager intentando aprender un poquito y bueno pues ahí se me formó un par de horas por la tarde pero no me sentía malo no me sentía que estaba dejando cosas por hacer porque realmente ya las había hecho durante la mañana además este fin de semana he estado en la work camp zaragoza y claro esto me ha implicado que tuviera que viajar el viernes y como tenía que ir desde conil hasta zaragoza pues casi que me quitaba todo el día para para poder ir al evento y he tenido que reorganizarme el viernes he tenido que reorganizar las tareas que tenía el viernes a otros días y a otra forma de hacerlo porque si no me iba a quedar sin hacerlas por lo tanto generalmente digamos que los viernes lo que yo hago es crear enlaces utm y programar en redes sociales crear las imágenes gráficas de los proyectos pues ya sea las carátulas o para los vídeos o ya sea para imágenes destacadas imágenes de para las redes sociales todo ese tipo de trabajos también hago pensar en futuros artículos o podcast de qué hablar y demás y también hago pues revisar artículos y programar no revisar que los artículos ya estén listos y programarlo la fecha adecuada lo que hice la revisión semanal de la semana pasada porque siempre recuerdo os recomiendo que cada semana hagáis una revisión de la semana de cómo ha ido esa semana pero también preparéis cómo va a ser la semana siguiente de esa forma el lunes cuando llegáis a trabajar no tenéis todo planeado no tenéis que pensar en nada más que simplemente trabajar entonces lo que hice fue reprogramar las tareas del viernes a los diferentes días que tenía durante esta semana incluso algunos pues han pasado a lo que sería el lunes también estoy tranquilo lo que voy a pasar al lunes porque sé que no me voy a pasar de tiempo he calculado los tiempos en más o menos cuánto tiempo vaya cada cosa y sé que no voy a pasar de tiempo además en el tren también puedo trabajar por lo tanto me ha asignado tareas que por el tren por ejemplo no voy a grabar este podcast tanto que gusta también grabarme en vídeo en el tren no voy a poder hacerlo por lo tanto no puedo hacer eso a esa hora que es lo que he hecho lo que hice fue grabar este podcast en vez del viernes a las 12 lo estoy grabando el viernes a las 10 antes de salir a la estación de esa forma cuando esté en el tren puedo editar este vídeo y lo mismo con este que con otros vídeos que tengo listos de esta forma lo que he hecho ha sido los vídeos que se supone yo los jueves edito vídeos que tendría que haber editado el jueves por por la mañana lo que hice fue el jueves por la mañana hacer tareas del viernes y ahora lo que haré es los vídeos los grau los edito en el tren de del viernes puede parecer un poco lioso pero si sabes qué cosas tienes que hacer y cuándo los tienes que hacer puedes reordenar todo tu calendario digamos tu gestor de tareas para acomodarte esas cosas que puedes hacer en diferentes momentos que el evento no sea un problema como para no hacer las tareas que tienes que hacer si lo haces con previsión como por ejemplo la semana anterior lo programas todo de esa forma te será más sencillo pasar la semana y no estresarte ahora vamos con los focus es que ya sabéis que cada semana os hago el focus de la ocasión la semana esta semana realmente ha sido grabar y editar cursos de productividad si todo ha ido bien se supone aquí ya están publicados he grabado dos cursos de productividad están disponibles en mi página web y ahí podéis acceder y son totalmente gratuitos tendréis que registraros pero bueno son totalmente gratuitos y espero os gusten y si tenéis algún feedback sobre ellos pues me lo decís y los mejoramos siempre hay cosas para mejorar pero al menos ya están ahí y como son vídeos pues siempre se pueden mejorar los vídeos volver a subirlos volver a editar el texto pero al menos ya están ahí además el otro focus de la semana ha sido la work en zaragoza el hecho de prepararlo todo estoy preparando algunas cosas para lo que sé el evento y lo que voy a ir publicando durante la siguiente semana así que espero que os gusten y eso ha sido un poco los focus de la semana como extra podríamos decir intentar dejar perfilado ya la semana wordpress episodio la edición número 3 ya está casi todo realmente a lo largo de la próxima semana lo publicaremos y ya el día 11 de febrero pues dará comienzo a esa tercera edición en esta ocasión hablaremos sobre woocommerce así que espero que os guste y además pues también está trabajando en los webinars del club y semana wp que vamos a realizarlos uno cada semana que espero también os gusten sin contar también artículos y demás el podcast y otros proyectos que haya abiertos pero bueno esto digamos ha sido el focus más importante la semana para la próxima semana ya la semana número 18 va a ser mi última semana en conil ya que el 1 de febrero regreso al norte es una semana donde hay muchas cosas que hacer fuera parte de las cosas más personales como reorganizar otra en la casa y dejarla como estaba y bueno preparar todo para para volver a mudarme digamos que el lunes 28 tenemos el webinar del club con paloma monzón que nos contar su experiencia de vida de cómo ha pasado de estudiar una ingeniería y tener digamos la vida un poco planificada de ir a una empresa trabajar además a emprender y buscarse la vida por su cuenta así que nos contar su vida y luego también el día 30 estaré en sin oficina hablando sobre asana en una de las sesiones que hacen ahí pues explicando un poco cómo utilizó ya sana y compartir algunos trucos por lo tanto como siempre os digo os invito a que os unáis al club eom creo que ahí podréis compartir experiencias con con otros emprendedores además digamos me he forzado voy a hacer que en febrero empezamos con los grupos de mastermind la primera edición será gratuita de los grupos es una forma de que voy a tener de aprender a cómo ayudar a otros a tener un grupo de mastermind y ya para las siguientes probablemente habrá que pensar en monetizarlo ya que hay que emplear tiempo recursos y demás pero bueno que sepáis que tenéis ahí el club que os invito a suscribiros a mi canal de youtube si no lo estáis que allí tenéis los vídeos y además de estos podcast además de sólo el audio también podréis ver algunas imágenes de lo que voy compartiendo si queréis darle cinco estrellas en itunes ivox o lo que os apetezca ahí lo que vosotros queréis lo que más me gusta es recibir vuestro feedback y que lo compartáis por ahí con aquellas personas que queréis les puede resultar interesante no me tengo más muchas gracias por estar ahí y nos vemos hasta luego y